A comer, dijo Jerónimo. Una buena costumbre para alimentar nuestro cuerpo es desayunar un licuado complementándolo con frutas variadas, una buena porción de proteína y agregar grasa de almendras o nueces. Buen provecho y buena salud. ¡Familia, qué gusto nos da recibirle aquí en La Cocina con Jerónimo como todos los días! Una vez más, volvemos a Dios y dirí, ¡qué maravilla que Dios nos dé la oportunidad de vivir un nuevo día! Independientemente de las condiciones en las cuales nos encontremos, bienvenido el cambio, bienvenido la bendición, bienvenido todo lo que llega a nuestras vidas. Porque a final de cuentas, esta vida es un instante y ese instante tenemos que vivirlo plenamente. No sobrevivirlo, vivirlo, pero vivir viviendo, familia. Y este día, pues lógicamente nos vamos a divertir, vamos a informarnos y algo muy importante, tomar conciencia. Ya le decíamos a usted, el tomar un licuado en la mañana es una excelente forma de poder desayunar. ¿Cómo? Pues perfectamente, porque ese licuado debe de estar combinado en proteína, carbohidrato y grasa. Voy a desayunar rápidamente, le voy a poner frutas variadas y a final de cuentas voy a salir, pero ahora sí que cumpliendo con mi cuerpo, con un buen desayuno. Voy a salir al 100%. Así que familia, pues el día de hoy le tenemos adicionalmente recetas maravillosas, únicas e inigualables que le van a encantar. Cheque el dato. ¿Se le antoja comer garbanzos? Bueno, pues vamos a comer una sopa de garbanzos, pero ¿sabe con qué? Pues con espinacas y con acelgas. Usted decide, en esta ocasión le quiere poner espinacas, le quiere poner acelgas, pues le vamos a poner acelgas, vamos a poner garbanzos y vamos a hacer una sopa maravillosamente rica. Ya hemos tomado la conciencia de que los garbanzos a final de cuentas es una fuente de nutrientes ferrosos que requiere nuestro cuerpo. Entonces, pues vamos a hacer un guiso deliciosamente rico que nos va a aportar lógicamente la nutrición que estamos buscando. Pero se le antoja a usted esos nuggets, esas croquetas, ya no sé cómo llamarle porque hoy en día a los niños les damos croquetas, sí, unas croquetas de pescado, de pollo, pero las compramos. ¿Usted sabe de qué están elaboradas? Pues de lo que no sirve de la carne. Entonces yo le quiero proponer a usted que hagamos unas croquetas en casa, ¿sabe de qué? De pollo con amaranto. Las vamos a hacer bien facilito y le podemos llamar tortas, le vamos a, podemos llamar croquetas como usted quiera, pero son 100% saludables, son suculentas, son maravillosas. Y usted y yo ya conocemos las propiedades nutrimentales del amaranto. Sí tiene proteína, es una fuente inagotable de aminoácidos, de vitaminas de la A a la Z, es una fuente que nos va a dar la oportunidad de fortalecer el sistema inmunológico. En pocas palabras, debiéramos de comer amaranto mínimo una vez al día. Entonces, pues vamos a preparar estas croquetas, estas tortas de pollo con amaranto de una forma deliciosa y suculenta. Oiga, pero usted también me dice, Jerónimo, justo ese licuado que le estaba diciendo a usted que hay que tomar en las mañanas. Pues, ¿qué le parece si lo preparamos aquí? Un licuado bien nutritivo que lleva desde cocoa, lleva yogur, lleva plátano, lleva nuez, lleva leche, es suculentamente delicioso. Y me voy a asegurar que toda la familia nos vayamos de casa bien desayunados. Entonces, la receta completita en cuestión de minutos. Pero familia, usted también me dice, ya se me está quemando la carne, muchachos. Oigan, no, se está quemando, simplemente la retire del fuego. También me dice, Jerónimo, se me antoja mucho ir a un restaurante o comer en casa esos molletes. Oiga, pero los molletes son de pan. Pues, ¿qué le parece si en lugar de pan utilizamos papa y hacemos y fabricamos unos molletes deliciosamente ricos en casa que nos van a encantar a toda la familia? Y, lógicamente, vamos a disfrutar la vida comiendo. Porque, dígame si no es cierto, esta vida la disfrutamos comiendo. Pero qué maravilla que podamos comer con conciencia, que podamos comer nutrimentos y que podamos comer suculentamente delicioso. Pues, justo con todos los requisitos que usted tiene, le vamos a complacer este día. Oiga, familia, pues, vamos a comenzar a cocinar, si le parece, sin mayor preámbulo, con los mismos ingredientes que tenemos en casa, mismo presupuesto y tomando la conciencia de que la salud no se compra en la farmacia, se cocina en casa todos los días. Entonces, pues, adelante con los ingredientes de esta sopa de garbanzo con acelgas. Los ingredientes para la sopa de acelgas con garbanzo son 300 gramos de garbanzos, 4 manojos de acelgas, 2 papas, 300 gramos de tomate rojo, 1 cebolla, 6 dientes de ajo, 300 gramos de tocino, 1 cuarto de taza de aceite de oliva, 350 gramos de carne de res molida, 1 cuchara de pimienta negra molida, 1 cuchara de comino molido, sal al gusto y chile cambray seco al gusto. Oiga, familia, pues, es una sopa realmente deliciosa, única e inigualable que debiéramos de comenzar a cocinar en casa cada que se nos antoje comer sopa, porque hoy en día esa conciencia de comer la nutrición ya la tenemos, pero no sabemos cómo. Jerónimo, no tengo dinero para gastar, no tiene que gastar más dinero, únicamente querer cocinar rico, delicioso y suculento, pues ya sabe que los sabores se fondean de forma natural y de forma, pues, muy sencilla. En mi sartén puse tantito aceite de oliva, puse la cebolla, estoy poniendo el ajo, voy a poner los tomates y, lógicamente, el resultado será una salsa, un puré, verdaderamente maravilloso, único e inigualable. Ahí lo estoy tapando. Por otro lado, familia, los garbanzos, pues, no le voy a dar una clase de cómo cocinar garbanzos. Los vamos a poner a hervir en agua, vamos a dejar que estén suaves y una vez que ya está suave, lo único que voy a hacer, pues, dejarlos naturales. No los voy a cocer con sal, pero sí algo muy recomendable, hay gente que los pone a hervir con bicarbonato de sodio para quitarles el pellejito. No me le quite el pellejito porque ya mucho hemos platicado que hoy en día estamos preocupados y ocupados por el tema de la nutrición, pero también tenemos que encargarnos del tema de la eliminación y justo este pellejito que tienen los garbanzos es la celulosa natural que tiene el garbanzo. Entonces, debemos de comerlo, ¿para qué? Pues, para poder eliminar adecuadamente. Mire, con todo y el pellejito los vamos a poner a cocinar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, tener otra olla grande porque voy a comenzar a fabricar sabores. Y vea usted de qué manera. Pues, mire, esto realmente se está cocinando y está quedando delicioso. ¿Qué voy a hacer una vez que se haya cocinado? Pues, algo muy sencillo, familia. Voy a ponerlo en el vaso de la licuadora y voy a proceder a molerlo. Cheque el dato, no tiene mayor ciencia. Molerlo muy bien. Yo ya me les adelanté y ya molí una parte de este tomate, cebolla y ajo. Pero, Jerónimo, queda muy descolorido. Mire, así le va a quedar a usted. Pero, esto ahorita va a tomar mucho color con lo que son las acelgas. Entonces, ya está aquí todo el sabor y mucha nutrición. Lo voy a vaciar a mi olla y va a comenzar a hervir, lógicamente. Está caliente. Pero, ¿qué voy a hacer? Ya sobre el puré de tomate, pues, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vaciar los garbanzos, que aquí están, que ya están cocidos. Insisto, no me los vaya a poner crudos, familia, porque a final de cuentas, esto ya debe de estar totalmente cocido el garbanzo. Luego, lo que voy a poner, cheque el dato, qué manera tan fácil de hacer una sopa nutritiva, pero lo más importante, deliciosa. Voy a agregar un poquito más de agua, ¿sí? Tantita, nada más, tantita agua. Cheque el dato. Luego, familia, lo que voy a agregar es tocino. Pero, el tocino, familia, cheque el dato. Mire, aquí lo tengo. Ya lo cociné, ya le quité toda la grasa y me quedé únicamente con la bendición del sabor. Y, lógicamente, es una proteína. Ahí lo voy a agregar y voy a dejar únicamente tantito para decorar en la parte superior. Entonces, mi sopa va a ir tomando un sabor suculento y delicioso. Luego, lo que voy a agregar, tantita pimienta molida. Vamos a agregar tantito comino. Y, en esta ocasión, voy a agregar, familia, tantito chile cambray partido en pedazos grandes, únicamente para que tome un sabor delicioso y un picor muy leve. Voy a agregar tantita sal. Y, ahora, lo que voy a agregar, y quiero usted que vea, es lo siguiente. Voy a agregar las espinacas, que previamente hay que tener cuidado que las espinacas las lavemos muy bien. Tener cuidado que no vaya a tener, pues, un gusanito, una campamocha, un... Pues, lavarlas bien y luego desinfectarlas con plata coloidal, dejarlas secar y luego las voy a partir en pedazos grandes. Así ese volumen lo voy a agregar. Y, luego, familia, algo muy importante. Cheque el dato. Lo que voy a hacer, la papa, si es una papa grande, póngale una. Si es una papa chica, póngale dos. Lo que voy a hacer, yo ya cocí mi papa a vapor. Aquí está la papa. Yo, únicamente, la voy a partir con todo y cáscara, porque recuerde, la nutrición de la papa está en la cáscara. Ahí es donde se encuentra la mayor parte de la nutrición. Y, aparte, también se encuentra, familia, pues, ahora sí que la proteína de la papa. Esto lo voy a moler y voy a hacer como si fuera un puré para vaciarlo a mi sopa. Pero, usted me preguntará, Jerónimo, son muchos carbohidratos y es muy poca la proteína. Pues, les vuelvo a recordar, el plato del buen comer debe de tener 50% de proteína, 40% de carbohidrato y 10% de grasa. Es por eso, chequen el dato, que yo ya cociné carne molida. Ahora, aquí está lista la carne molida. ¿Para qué? Pues, para agregarlo a la sopa. Sí, la carne molida de res, yo ya la cociné solita, se cocinó en su propio jugo, únicamente le puse tantita sal. Ahí está. Voy a agregar la carne molida a mi sopa. Ahí está lista. Sí, todo se va a ir cocinando delicioso. Ahorita se va a cocer la acelga y, lógicamente, va a fundirse con toda mi sopa. Mire cómo queda la papa licuada. Pues, ¿para qué le voy a poner esto? Primeramente, me va a dar un sabor bien rico. Es una combinación perfecta. Pero, luego, lógicamente, con todo el sabor de todo, me va a dar una textura deliciosa, como si fuera cremosa. No me va a quedar un caldo aguado, no me va a quedar, ahora sí que me va a quedar como una sopa deliciosa y suculenta. Imagínense los sabores combinados ya con todos los ingredientes, pues, no va a quedar una sopa rica. Va a quedar una sopa verdaderamente deliciosa y única. ¿Qué voy a hacer? Pues, cheque el dato. Voy a tapar y voy a bajar a temperatura media-baja. De esa manera, se va a cocinar todo en su propio jugo. Se van a concentrar los nutrientes, se van a oxidar los sabores y el resultado será una maravillosa sopa de garbanzos con acelgas. ¿Realmente se le antoja? Pues, así de sencillo, así de práctico, estamos cocinando justo la salud, pero también justo el sabor. Que toda la familia requiere para poder alimentar nuestro cuerpo. Oiga, familia, pues, le recuerdo a ustedes nuestro Facebook oficial en La Cocina con Jerónimo. Usted ahí va a entrar, le va a dar like, va a bajar todas las recetas que usted quiera. Pero algo muy importante, familia, no se olvide de compartir este Facebook con todos sus contactos. Porque a final de cuentas, lo único que queremos es que todo mundo tenga estas recetas, que las pueda poner en práctica. Y lo más importante, familia, a cocinar la salud, a cocinar los sabores y lógicamente a compartir con toda la familia, con todos los conocidos. Pero recuerde, también déjenos todos sus comentarios, porque no son muy valiosos. ¿Por qué razón? Porque queremos saber qué recetas, estos licuados que estamos preparando, porque usted nos lo solicitó. ¿Por qué estamos haciendo muchas recetas? Porque usted también nos lo solicitó. Y tenemos pendientes, ¿sabe qué? Las recetas para toda la gente que está justo en esa transición hormonal. Sí, que está pasando justo por una transición hormonal que requiere esas recetas para fortalecer todo este tema. Entonces, próximamente las estaremos atendiendo. Le recuerdo el Facebook en La Cocina con Jerónimo.